Música Tenía tres meses y pico, él tenía VIH, pero él nunca había pedido la razón. Él había tenido neumonía, nunca había pedido la razón. Porque son ellos que le llevan la droga, a la mujer y a los hombres, a los visitantes. Les revisan la narga, les revisan la boca, les revisan todo para entrar ahí. Como los presos tienen teléfonos y usan droga ahí adentro, porque los policías se la llevan. Y hacen ni qué requisa para quitarle los teléfonos, cuando son ellos mismos que se los llevan por dinero. Y vuelven y se los venden a otro interno. ¿Usted cree que mi amor murió de una sobre dosis? Sí, mi amor le metió droga en la cárcel, fue. Va a matarlo. ¿Cómo usted sabe eso? Porque mi amor nunca había pedido la razón, fue lo malo que tuviera. Mi amor caminaba, fue lo malo que tuviera, mi amor caminaba, mi amor no podía sostener los pies. ¿Desde cuándo está aquí en la hospitalidad? La desmadre que estaba aquí. Y yo me cansé de ir, me cansé de hablar con la mujer esa, con la Barney, la Barney esa, la Barney López. La directora de la fortaleza de la cárcel. ¿Qué le había dicho a ella? Me le dije que de rodillas, de rodillas, usted madre, por favor. Si usted cree que mi hijo se ve capaz, póngame la esposa a mí. Póngame la esposa con él, espóseme con él. Por favor, saqueme a mi hijo de la cárcel. No me lo deje morir, por favor. Hágalo por piedad, le dije, me le dije que de rodillas. Y me dijo que no, que no podía, que no estaba bien, no estaba de internarlo. ¿Qué edad tenía su hijo? Se estaba muriendo mi hijo. Y mi hijo estaba muriendo y ella dijo que no, que no se estaba de médico. Y mi hijo muriéndose. ¿Qué edad tenía su hijo? 37 años de la amiga. ¿Cómo se llamaba su hijo? Porque está bien mi hijo, para lo que fuera, fui yo que lo parí y me duele. ¿Qué edad? Me siento impotente. ¿Cómo se llamaba su hijo? Mi hijo se llamaba Giovanni Michel Peña. ¿Por qué estaba preso él? Pues lo vincularon a una muerte ahí. ¡Gracias por ver el video!